Como correctamente usar un reloj Hoy le voy a enseñar 5 reglas que usted debe de seguir Para usar su reloj Usted tiene que usar el reloj adecuado Para la ocasión correcta Piensa en relojes como a los zapatos Usted no usaría tenis o sneakers para ir a un funeral O zapatos de vestir para su primera cita con esa chica que le gusta De la misma manera, usted no debería usar un reloj barato Plástico con un traje personalizado que sea caro O un reloj caro, de lujo y elegante Con una camiseta y chores de basquetbol Al final del día, asegúrese que el reloj que usted esté usando Sea apropiado con el outfit o el estilo que usted esté usando ese día